hola a todos chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo informativo sobre pokémon go supongo que si los que me siguen me siguen obviamente pues se habrán enterado de que en el mes de diciembre se podría conseguir arti kuno dando moldes raeku entei suikun cumpliendo las las misiones de campo de los siete días los sellos y eso pues bien en el 2019 que queda nada que quedan tres días este vídeo lo subiré hoy supongo para que estéis al tanto vuelve con abre el pokémon go en el año 2019 lo abre con poco legendarios y que que porque un legendario vamos a encontrar no os preocupéis relajar el culo y las tetas porque lo vamos a leer ahora porque mongo abre 2019 con poco legendarios en enero y febrero ojo enero y febrero 2006 que porque hemos estado en enero que porque muestran en febrero no tengo ni la menor idea así que vamos a leerlo allá vamos la típica imagen con la foto en los prismáticos muy bien conseguida y ya encontramos el primer párrafo que son son tres párrafos son tres párrafos nada más así que vamos a ir uno por uno y lo vamos a ir desglosando pero hemos leído el título no el tema el tema es los jugadores tendrán la oportunidad de capturarlos al conseguir un logro de investigación supongo que será lo de los siete días porque al séptimo día que es cuando puedes conseguir la caja es el esto es el pokémon que estuviera ahí en agosto en este este verano de 2018 fue el rey cuenta y su hijo en raicú fue su hijo en fuera octubre en te y fue en septiembre al puede ser que raicú fuera agosto en septiembre y su noviembre o sea noviembre no 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 ente creo que fue agosto ente entonces agosto septiembre sería su hijo pero no me cuadra no lo tendría que mirar en el juego vamos vamos a ver dice a lo largo de 2018 ni antes ha demostrado que pokemon go tiene muy buen estado de salud a pesar de haber perdido el efecto novedad que lo envolvía un par de años atrás ya sabéis quien sigue jugando a got of war a quien sigue jugando a spiderman quien sigue jugando a pokemon x y quien sigue jugando a batman x asasins creed 2 por el 3 no lo mencionó porque es basura infame y pierde lo que es asasins creed no era fiel 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 a la realidad porque estaba era un juego basado en en la historia pero con toques este con toques de ciencia ficción con toques así pero el 3 eso de que te puedas convertir en un oso o en un águila o la tiranía del rey washington quita quita por lo menos así que quien sigue quien sigue jugando a juegos de así quizás god of war salió en 2018 creo que fue entonces pues tiene más novedad que esto pero quien juega quien juega tuviese un juego de 2016 no te sé decir un asasins creed unity bueno vamos a seguir leyendo que ya me desví dice bueno buena 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 aparte de esto se ha conseguido con el debut de nuevos eventos y características que es justo la dirección que el juego parece mantener de cara a 2019 dos puntos eh además el día de la comunidad protagonizado por todo tendrá un lugar tendrá que tendrá lugar en enero en los en enero los pokemon legendarios también serán más comunes en los próximos meses para que los pokemon legendarios sean más comunes deberían de dejarlos por ahí sueltos como como ahora en navidad hay swaina delivir es noru es no ver jinx cositas así o piloswain en los eventos o sea las incursiones aunque también hay raichu y esta hidran que es de tipo fuego es todo lo contrario a la navidad también esta dyun que es tipo agua hielo agua si hielo no creo que hielo no en fin el día de la comunidad será protagonizado por todo en una fecha de enero que tendrá lugar en enero no se sabe creo que el día no lo digo creo que el día no se sabe creo eh bueno vamos con el segundo párrafo déjame que lo deje que lo suelo un poquito aquí dice el año 2019 está a la vuelta de la esquina y viene y tiene pinta de que va a ser legendario madre mía barney stinson esto va a ser espera 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 va a ser legendario lejen espera dario legendario en fin comenta la cuenta del juego en twitter en enero y febrero cuando consigas un logro de investigación tendrás la oportunidad de encontrarte con varios pokemon legendarios como en lujia y hojo principal novedad además de los pokemon representativos de oro y plata también podemos encontrar arcticuno, zados, mol3, reiku, entei y suiku aquí pone un i aquí pone un i porque no se porque pone un i y aquí pone otro i ponen tres i oro y plata lujia y hojo porque son porque hojo es sale en el de plata en la portada en la en la caja y hojo también en fin yo de todos estos ocho pokemon legendarios tengo un zap 2 tengo dos raiku, cinco entei y dos suiku tengo este mes de diciembre intenté capturar artikuno y zap 2 intenté capturar artikuno, zap y mol3 y me salió el primero fue el entei luego fue un zap 2 luego fue otro entei y el ayer me salió un zap 2 tengo dos zap 2 pero bueno dos zap 2, dos suiku, dos raiku me alegro cuanto más pokemon legendarios mejor además el primer zap 2 fue de 1473 y el de ayer fue de 1794 son 1794 son 21 puntos de diferencia pero bueno un poco más de vida tiene a mí con que me toque lujia hojo artikuno y mol3 estoy contento os acordáis de que hace tiempo yo tenía aquí un segundete un segundete a ver orden aquí al artikuno que yo lo iba pidiendo porque no me lo daba pues joder parece que ni anti me ha hecho caso no me lo ha dado directamente me lo voy a tener que currar capturándolo antes solo tenía que capturar a tres artikuno, zap y mol3 luego si me quedan dos artikuno y mol3 ahora tengo que capturar a cuatro en fin, cuatro de ocho es la mitad tengo la mitad de posibilidades zap 2, raikuente y suiku son cuatro artikuno y zap y mol3 pues son ocho legendarios y me faltan cuatro pues la mitad tengo la mitad de posibilidades tengo un 50% de que de que los que no tengo me aparezca tengo un 50% a ver vamos a ponerlo aquí dice aunque muchos celebran la posibilidad de añadir estos pokemon raros a su colección la comunidad de pokemon go parece estar de acuerdo que los legendarios como latios y latias de la región del juego hubieran sido más adaptivos sea como fuere no parece que los responsables de ni anti sientan mucha prisión por ahora hace poco supimos que ni anti vale ya bueno vale más vale más de cuatro mil millones de dólares gracias a la popularidad de este juego gratis para móviles hombre latios y latias para más adelante por ejemplo yo en verano o yo que no tengo amigos para jugar a esto porque no juegan a esto juega pero solo tengo un amigo que juega a esto y su nivel creo que no no tiene un nivel malo os lo miro ahora a ver a ver pokemon go juego vamos a darle aquí a ver amigos el único amigo que juega a esto tiene el nivel joder tiene de nivel joder a veces se hace un poco insufrible esto tiene de nivel tiene de nivel 27 que vive aquí enseguida el único amigo yo soy ahora mismo 32 bueno el único amigo que tengo aquí en sevilla que juega pokemon go está tiene el 20 he dicho nivel 27 de verdad entonces pues no juega mucho estuvo se le estropeó el móvil así que no puede jugar primero tenía un móvil y debido al espacio no puede jugar lo cambio entonces no puede jugar porque tenía whatsapp y tele y todo eso pues tuvo que dejar de jugar se compró otro móvil volvió a jugar se le estropeó ese móvil tuvo que parar de jugar una movida que flipas en fin para mí yo personalmente que no tengo artículo no ni tenía estado ni de llamo el 3 y de no ser por las incursiones estas de los sellos de verano nunca habría conseguido ni artículo no ni a raic ni antinio suico puesto que para esas para las misiones las incursiones legendarias hacen falta 5 hacen falta creo que son 20 hasta 20 personas el otro día intenté capturar a headrun con una persona que está al nivel 29 si lo miro ahora la agregue está al 29 y al headrun lo dejamos con la mitad de la vida un poquito más o sea le habíamos dejado la mitad de la vida un poquito más no le habíamos puesto ni en amarillo así que de no ser por los sellos no hubiera conseguido ningún legendario así que yo espero que que de aquí a un tiempo quiten a raicuenta y suico puesto que ya hubo su oportunidad en el 2018 ya sabéis joder que cojones os lo voy a mirar a ver legendarios entre raicu y suico venga los estoy buscando vale a raicu se le capturó el día 9 del mes 10 o sea septiembre y también el 11 del que? el día 6 del 11 y el 9 del 10 2 2 2 suico vale 2 suico a raicu no a raicu no a raicu fue el 23 del 8 y el 30 del 8 vale parece que dan dos meses cada uno vamos con el tai el 11 del 12 el 29 del 9 el 14 del 9 el 21 del 12 ya está 5 puntos en test tengo si alguien quiere uno que que me lo cambie los cambios por lo cambio por mi youtube además son los buenos increíblemente los 5 son buenos eh artículo eh 2 28 del 12 y 3 del 12 para que lo antes de que pasen a ratios y latias me gustaría que 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 quitaran por ejemplo por mi parte podrían quitar a raicu intei suico aunque sería muy sería muy egoísta por gente que no los tiene todavía por ejemplo o mi amigo el del nivel 27 que yo sepa solo solo tiene a raicu así que sería muy egoísta por mi parte así que no sé y bueno el segundo mod 3 o sea joder segundo que capturé está al resolverá por 11 puntos de combate al otro así que está bien mientras se sigan superando y eso yo contento pero vamos si pudieran quitar al trío de perros o de tigres o de lo que sea me harían un favor pero como ya he dicho es muy egoísta y bueno y si me sale algún es que es una vergüenza tío 1400 casi 1500 el capdos y el suico el suico 1260 el suico más alto y el más bajito 1247 raicu raicu 1439 1431 ahora en t 1462 1462 1462 1458 1457 y 1452 y pegamos un bajo de legendarios a su icon que es 1260 y 1247 mewtwo tiene 21.000 21.000 21.000 no 20 tiene 2.374 esperaba más para un mewtwo pero le superan muchos pokemon como yados que lo tengo en 2600 y cositas así pero bueno no pasa nada en fin antes de yo siempre he defendido que han ido muy rápido en menos de 3 años han metido 4 generaciones de pokemon yo hubiera esperado más es verdad que la gente pilla combates pokemon intercambios y todo eso debería haber metido eso antes que la antes que la segunda generación primero los dos primeros años de vida 2016 2017 pues la primera generación luego en el 2018 meten los meten los regalos meten las meten las incursiones meten meten los intercambios y bien luego para 2019 hubieran metido la segunda generación es que les quedan la quinta la sexta y la séptima es que le quedan tres generaciones que si que en el 2019 va a salir el pokemon rpg pero cuanto van a tardar es que van muy deprisa en 3 años han metido 4 generaciones mientras que a lo largo del mundo de la historia pues pokemon ha tardado 21 años pokemon soli luna se celebró con el 20 aniversarios solo digo eso así que por mi parte he leído muy rápido y me estoy quedando afónico así que lo vamos a dejar aquí espero que os haya gustado el vídeo si queréis un total del especial ya sabéis en enero además si lo evolucionáis en ese día al final legator tendrá un movimiento exclusivo lo he leído por otro lado y si queréis un pokemon legendario pues aprovechad aprovechad estos días que aún aparecen 6 pokemon y no 8 articuno debería una la última cosa antes de irme articuno debería tener un porcentaje mayor y suikun también porque articuno es de tipo hielo y suikun es de tipo agua así que por el tema climatológico y eso pues debería de tener yo que sé pues yo que sé cuánto es 100 entre 6 100 entre 6 no puede ser será 1 1 con algo puede ser 1 con algo 100 entre 6 es 16 coma 666666666666666 6667 pues a lo mejor articuno debe de tener 20 suikun debería tener 15 porque es de tipo agua pero bueno y los otros pues ya multres y en y en menos por probabilidades por ser poco de tipo fuego deberían de tener un porcentaje yo que sé de que te que apareciera de un de un 9% cada uno pero claro la gente que no lo tenga como yo que no tengo multre pues se jodería y les tenía más pues es ser egoísta otra vez porque le está dando más prioridad pero le está dando más prioridad porque es por el por el clima por lo menos aquí que hace un feo que flipas bien me despido y ya sabéis darle a sus ya sabéis suscribirse a twitter al instagram facebook seguidme en youtube seguidme a los socios del patro yo agradecería un montón nos vemos en el siguiente vídeo adiós shhh y